Este contenido es patrocinado por los Olímpicos de Excel 2024, en donde puedes participar gratis desde julio 29 a agosto 16 de 2024. Son cuatro categorías en las que puedes participar. Puedes participar en una o en varias, todo depende de tu conocimiento. Si quieres medir qué tanto sabes o aprendes de Excel, participa y lleva a tu país a la cima del Excel. Compite por tu país al igual que ya lo están haciendo muchos. En la zona de descripción encuentras el detalle para participar gratis. Te esperamos. A continuación voy a crear una tabla dinámica para aquellos que están comenzando con este tema. Va a ser una tabla, digamos, práctica y sobre todo entendible, porque no va a ser o no va a tener un grado de complejidad alto. De hecho, va a tener un grado de complejidad inicial. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la información de productos, tenemos la información de regiones. Quiero manejar aquí regiones, manejar aquí regiones y vamos a manejar aquí vendedores. En este caso me gusta utilizar más plural porque no es la información de una sola región, sino de varios. Perfecto, entonces, esta información aquí que tenemos que vender productos, regiones, vendedores y ventas, vamos a convertir esto a una tabla para que sea, digamos, más fácil trabajarla en una tabla dinámica, que las tablas dinámicas se utilizan para resumir información y para verla gráficamente de una forma más rápida. Ahora, lo importante es que los datos, tener en cuenta que los datos no siempre van a quedarse de la misma, digamos, con la misma cantidad. Esto puede aumentar. Entonces, si hago una tabla dinámica, teniendo en cuenta solo estos datos, hasta aquí, hasta la fila 31, y más adelante crecen, pues, es decir, aumentan, corro el riesgo de que los datos que hayan de aquí para abajo, pues, no se tengan en cuenta en la tabla dinámica. Razón por la cual, una herramienta que me permite evitar esos inconvenientes es convertir esto a una tabla. Actualmente, esto es un rango de datos. Vamos a convertir este rango de datos a una tabla. Para eso, utilizo la combinación de teclas CTRL-T. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, productos, regiones, vendedores, ventas, son los encabezados. Aceptar, es decir, el nombre de las columnas. A nivel de formato, pues, aquí te aparece, ya es como tú lo quieras aplicar. A mí me gusta así, sencillo. Estos filtros, digamos que se los voy a quitar. CTRL-SHIFT-L, me sirve para quitarlos, o simplemente en datos, y le doy la opción de filtro. Mira, aquí lo aplico, aquí lo quito. Listo, ahora a esta tabla voy a darle un nombre. Mira, diseño de tabla. Me habilita, cuando estoy aquí, dentro de los datos, pues me habilita esta opción, diseño de tabla. Y aquí vamos a darle un nombre que esté asociado con lo que estoy guardando. Entonces vamos a decirle aquí, TV-Ventas, TV-Ventas-Regiones. Así se llama mi tabla. Muy bien, ya tengo mi tabla. Ahora vamos a realizar la tabla dinámica a partir de estas. Entonces, ya sabes, convertí eso en tabla para que cuando empiecen a crecer los datos, pues simplemente me tenga en cuenta también los nuevos datos. Bien, ahora posicionado en cualquier ubicación donde se encuentran los datos, voy a el menú Insertar y vamos a Tabla Dinámicas y vamos a la opción de una tabla o Rango. Bien, aquí. Perfecto, ahora me va a decir, la tabla dinámica la vas a tomar a partir de la tabla Rango TV-Ventas-Regiones. Perfecto, porque esa es la tabla en la que me encontraba posicionada. Debes de fijarte bien los datos fuente, donde los está tomando. Me pregunta, elija donde desea colocar la tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo o puedo escoger hoja de cálculo existente. En este caso voy a escoger una nueva hoja, digamos, nueva hoja de cálculo. Que me la cargue o que me muestre los datos en otra hoja. Y hacemos clic en Aceptar. Listo, aquí ya tenemos como la parte inicial de la tabla dinámica. Y a la derecha me aparecen los campos. Entonces, si yo quiero las ventas por regiones, mira, siempre, siempre te van a aparecer filtros, columnas, filas y valores. En valores siempre vas a agregar los campos con los cuales tú quieres hacer cálculos. Y los cálculos no siempre son sumar, restar, multiplicar, dividir. También puedes contar. Es decir, aquí puede ir un campo que no sea numérico. Puede ir un campo como tipo nombre. Pero yo qué puedo hacer con un campo nombre, solo texto. Pues no lo puedo sumar. Pero sí puedo contar la cantidad de registros que hay en ese campo. Es decir, la cantidad de filas. En este caso empecemos por el más fácil aquí que es ventas. Ventas es para sumar. Entonces aquí ven valores. De una me aparece por defecto suma. Pero si yo quisiera cambiar a otro que no fuera suma, sino que otro cálculo. Entonces le hago un clic, configuración de campo de valor. Entonces vengo aquí y mira que me aparecen otras opciones de cálculo. Listo. En esta oportunidad voy a dejarlo así cancelar. Ahora, ¿qué quiero mostrar en columnas y filas? Entonces si vengo a regiones, fíjate regiones como me la distribuye. Columnas. Es decir, esta es una región, esta es otra. Este, norte, oeste, sur. Y el total. Que el total es la suma de la fila. Entonces si selecciono esto, vas a encontrar que me da, mira. O sea, 24,280, que es lo mismo que tenemos acá. Bien. Entonces podemos dejarlo así. Es válido. Y vendedores lo puedo llevar a filas. Entonces acá me dice Ana, Juan, Luis, María. Entonces me dice que Ana en el este no ha vendido nada. En norte sí. Y aquí me doy cuenta dónde se mueve cada vendedor. O sea, cuál es su región asignada. Ok. Puedo cambiar esto acá donde dice etiquetas de columna. Aquí le puedo aplicar región. Región. Puedo escribirle. Y aquí suma de ventas. Bueno, puedo dejarla así. Y aquí etiqueta de fila. Aquí puedo escribir vendedor. Vendedor. Listo. Listo. Aquí ya tenemos la tabla dinámica. Entonces esto lo puedo convertir. Selecciono. Aquí donde dice suma de ventas. Digamos que yo quiero con un formato específico que tenga símbolo moneda. Mira. Posiciones decimales. En este caso no es necesario decimales. Si símbolo, el que está ahí, símbolo moneda. Aceptar. Aceptar. Listo. Y si apreciamos. Aquí que tenemos. Pues mira. Así vamos a tener la suma a nivel de columnas. Listo. La suma a nivel de columnas. Si validamos aquí. Mira. Esto me da 24,280. Que es el total de la suma de todas las ventas. Y así vamos a tener las sumas a nivel de fila. Solo que como no tiene datos. Pues simplemente vas a tener el mismo dato de la zona que tiene su valor. Y de esta forma has aplicado una tabla dinámica en la parte inicial. Recuerda siempre saber de dónde estás tomando los datos. Y hacer validaciones previas. ¿Cuáles son las validaciones? Pues mira. Yo puedo. Para saber si eso está aplicando bien. Vamos a aplicarle un filtro. Y vamos a decir que la región norte. Oeste. Ya que lo tenemos aquí primero. Este me dice que es María. Que María es la única. Este. María. Bien. Me dice que es 5980. Entonces puedo valorar aquí las ventas. Y aquí me dice 5980. Las pruebas no se negocian. Siempre debes de realizarla. Es una recomendación que te hago para que no tengas inconveniente. Bueno. Espero que este contenido te haya aportado una forma rápida de aprender tablas dinámicas en su parte inicial. En la zona de descripción vas a ver el link para descargar este archivo. Y si te gustó. Pues considera compartir. Porque somos lo que compartimos. ¿Quién te habló? Alfonso Lenis. El automatizador. Un abrazo virtual te envío. Caput Totalis. Este contenido es patrocinado por los Olímpicos de Excel 2024. En donde puedes participar gratis desde julio 29 a agosto 16 de 2024. Son cuatro categorías en las que puedes participar. Puedes participar en una o en varias. Todo depende de tu conocimiento. Si quieres medir qué tanto sabes o aprendes de Excel. Participa y lleva a tu país a la cima del Excel. Compite por tu país al igual que ya lo están haciendo muchos. En la zona de descripción encuentras el detalle para participar gratis. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.